Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo. Bueno, vamos a hacer una operación combinada de fracciones y para lo cual lo primero que tenés que hacer es separar en términos. Fijate, tres medios es un término, está restado por este número que es la resolución de esa multiplicación, si no, no vas a poder hacer la operación, sumado tres quintos. Fijate que los términos son aquellos elementos que participan de la suma o de la resta, por eso ves, aquí tenés un término que le está restado este término, ves, si no resolves esta multiplicación no vas a poder hacer la resta y sumado tres quintos. Ahora, fijate que este término que tenés que resolver una multiplicación te presenta una posibilidad que no la tenés que desperdiciar, que es la de simplificar. Fijate, la multiplicación te permite simplificar cualquier numerador con cualquier denominador y es la única operación que te lo permite hacer. No lo podés hacer con la suma, no lo podés hacer con la resta, no lo podés hacer con la división, solamente con la multiplicación. Fijate, 5 y 15 son dos números que tienen algo en común, los dos se pueden dividir por 5. Quiere decir que si yo al 5 lo divido por 5 me queda en 1, mientras que si al 15 lo divido por 5 me queda en 3. Bueno, mirá 16 y 24. 16 y 24 son dos números que pueden ser divididos por 4, ¿te parece? A ver, si al 16 lo divido por 4 me queda en 4. Y si al 24 lo divido por 4 me queda en 6. Dije 4, se me ocurrió 4, pero digamos porque me vino a la mente que 4 se podía dividir tanto el 16 como el 24. Pero fijate que te queda 4 y 6, que se pueden dividir los dos por 2. Tanto el 4 como el 6 admiten la división por 2. Si al 4 lo divido por 2 me va a quedar en 2. Y si al 6 lo divido por 2 me va a quedar en 3. A ver, ahora sí, 2 y 3 ya no se pueden dividir por un mismo número. Aquí ocurre lo mismo. Fijate, pasemos el limpio. Nos quedó como primer término 3 medios. Vamos a ponerlo acá. 3 medios. El segundo término nos queda, fijate, 2 en el numerador porque nos queda 2 por 1, 2. Y de denominador te queda 3 por 3, que es 9. Más 3 quintos. Bueno, para poder resolver una operación de suma o resta de fracciones, lo que necesitas es tener un común denominador. No se pueden sumar fracciones o restar fracciones si no tenés el mismo denominador. Y te voy a mostrar dos formas distintas de hacerlas. Una es, bueno, las dos tienen que tener como común denominador el mínimo común múltiplo. Fijate, 2 y 9 no tienen nada que ver, no tienen nada en común 2 y 9. Y con 5 menos todavía. A ver, ¿cuál es el menor número, el mínimo común múltiplo, el menor múltiplo del 2, 9 y 5? El 90. No te queda otra que hacer. 2 por 9, 18 por 5, 90. No te queda otra. Es porque no había nada en común. 90 es el mínimo común múltiplo. Es el número más chiquito que contiene el 2. O sea, dentro del 90 está el 2. Viste que 45 por 2 es 90. El 90 contiene el 9. Viste que 9 por 10 es 90. Y 90 contiene el 5, porque 18 por 5 es 90. Ese es el menor número posible que contenía a todos los denominadores. Bueno, la técnica del común denominador es colocar al denominador común y hacer lo siguiente. Fijate, al 45 lo vas a dividir por, perdón, 90. Dije, mirá, dije una cosa y puse otra, 90. No sé, me quedó el 45 colgado. 90 dijimos que era el común denominador, el mínimo común múltiplo. Si al 90 lo dividís por 2 te da 45. Vamos a multiplicarlo por 3. 45 lo voy a multiplicar por 3. Me va a quedar 3 por 5, 15. Me llevo una. 3 por 4, 12. La que me lleve 13. 135. Bueno, fijate lo que hicimos. Al común denominador lo dividís por este denominador y lo multiplicás por este. Sigamos. Después viene menos. 90. Si lo divido por 9 me da 10. Y si lo multiplico por 2 me da 20. Te repito el método. Primero dividís por el denominador y el resultado que te da lo multiplicás por el numerador. Sigamos. 90 lo divido por 5. Me da 18. Y al 18 lo multiplico por 3. ¿Sabes cuánto da? 18 multiplicado por 3. 8 por 3, 24. Me llevo 2. 3 por 1, 3. 4. Y 2 que me llevé son 5. 54. Más 54. Bueno, ahora sí vamos a resolver esta cuenta. No es tampoco tanto problema. A 135 le vamos a restar 20. Nos va a quedar 115, ¿verdad? 115. 10 son 125 y 10 más 125. 135 menos 20 da 115. Y a 115 hay que sumarle 54. A ver, hagamos la cuenta. Son 5 y 4, 9. 5 y una 6. Y una 169. Bueno, nos quedó 169, 90. Fíjate si lo podés simplificar por algún número. Difícilmente porque 169 es 13 por 13. Y 90 ya vimos quién era. Era 5, era 2, era 9. No tiene nada en común, así que no se puede simplificar. Esta fracción es irreductible. Bueno, esta es una forma de hacerla, pero no es la única. Fíjate. Si lo entendiste, lo voy a borrar. Y ahora te voy a mostrar otra forma distinta de hacerlo. Dejemos el resultado ahí. Y permíteme mostrarte otra forma de hacer el mismo ejercicio, también por común denominador. Eso sí, para sumar o restar fracciones necesitamos común denominador. No se pueden sumar o restar fracciones si los denominadores no son iguales. Fíjate. Ya está terminado el ejercicio. Vamos a hacerlo de otra manera. Que por ahí te resulta más fácil o no. Espero, pienso que sí. Que va a resultar más fácil. Estoy copiando de nuevo el ejercicio. Fíjate. La idea cuál es. Que todos los denominadores sean 90. Bueno. A ver. ¿Cómo llevas el 2 a 90? Bueno. Para llevar el 2 a 90, vos al 2 lo tenés que multiplicar por 45. 45, ¿no? ¿Puedo multiplicar este 2 por 45? Sí. Siempre y cuando también multipliques por 45 su numerador. Bueno. 3 por 45 es una cuenta que ya hicimos. Ah, la vuelvo a hacer, perdón. Creo que la hicimos hoy. 3 por 45 nos da 3 por 5, 15. Me llevo una. 3 por 4, 12. Y la que me llevo 13. Mirá cuánto da. 135. Fíjate. Mirá si no es este número. ¿Eh? Este número es. Bueno. Sigamos. ¿Cómo llevo este 9 a 90? Ah, bueno. Acá queda 135 y 90, ¿no? ¿Está bien? 3 por 45, 2 por 45. ¿Cómo llevo este 9 a 90? Lo multiplico por 10. ¿Puedo hacer eso? Sí. Pero tenés que multiplicar por 10 también el numerador. ¿Eh? 2 por 10. ¿Cuánto da? 20. 90. Fíjate cómo apareció este 20, ¿eh? Y acá es menos encima, che. Ahí está, Ricardo. Menos. Bueno. Este es menos, ¿no? Bueno. ¿Cómo llevamos este 5 a 90? Hay que multiplicarlo por 18. Bueno, multiplicamos. ¿Puedo multiplicar por 18 al 5? Sí, y me va a quedar 90, ¿verdad? Bien. Ahora, ¿puedo multiplicar el 18 por 5? Sí, pero tenés que multiplicar por 18 también al 3. ¿Eh? O sea, tenés que multiplicar el numerador de la verdad por el mismo número. Pero bueno. Hagamos 18 por 3. A ver. ¿Cuánto nos da? Seguro que nos da 54, ¿no? 18 por 3. 8 por 3, 24. Me llevo 2. 3 por 1, 3. 4, 5. Los dos que me llevé. 54. Fíjate cómo apareció de nuevo el 54. Claro. Ahora sí. Como todos los denominadores son 90, ¿qué haces? 135 restado 20 y sumado 54 queda lo que ya dijimos que daba. 169 noventavos resultado final. Fíjate cómo te hice. La misma operación por dos métodos que son tremendamente similares. El método del común denominador, donde vos tomás el común denominador, lo dividís por el denominador de cada fracción y el resultado lo multiplicás por el numerador de esa fracción y lo colocás acá. Y ahí vas haciendo la cuenta, ¿eh? 90 dividido 9, lo que te da lo multiplicás por 2, lo pones acá. 90 dividido 5, lo que te da lo multiplicás por 3, lo pones acá, haces la cuenta y te da el resultado. Y la otra es lo que llamamos fracción equivalente, que es llegar también al común denominador, pero ¿qué? Multiplicando numerador y denominador por el mismo número para obtener que los 3 denominadores sean el común denominador. Cualquier método es válido, el que te resulte más sencillo, más fácil, pero espero que lo practiques y me cuentes después cómo te va y qué dudas tenés. Nos vemos en la próxima, ¿eh? Chau, chau.